Otro parola. Y corta. 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 Si, otra vez, la otra vez, la otra vez... Sincronía la otra vez, la otra vez. Estaba en la llancha, cinco dos cintos de trombo. También, a través de la venta de lairdad, Por el otro lado la segunda vez, la primera vez va a ir a ella la que se cruza. ¿O es en la quinta? Ah, no es en la quinta. Y esto se trata de la base de la cidad que es un poco que se hace. Arriba otra vez, hay pocos veces. Yo me dejaré a ver. Y cinco dos cintos de trombo, ¿Qué es lo que hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.